Como de costumbre, un poquito de KGE, al cual le he agregado hoy un poco de ajenjo. Ese sabor dulce del KGE y un poquito amargo del ajenjo, pero la utilidad de sinergizar el control de la diabetes. Muy bueno. La señora Claudia Benítez se comunicó con nosotros a través de rural.abc.com.py y nos pide que comentemos cómo se trabaja con las plantas medicinales. Estimada Claudia, hay un ingeniero que conoce mucho de esto, tiene mucha experiencia en la producción de estas plantas y usted también lo puede ver en el Jardín Botánico, que es el ingeniero Germán González. Quien nos va a hablar de las plantas medicinales, su cultivo y también su uso. Es algo fundamental que nosotros tengamos un conocimiento y no utilizar porque nos recomendamos. Hay que conocer bien las propiedades y no mezclar cualquier cosa. Recuerden que las plantas medicinales también tienen sus principios activos que hay que respetar. Paraguay es un país bendecido por la naturaleza y por el legado de los guaraníes en cuanto a la provisión y utilización de las plantas medicinales destinadas a curar diferentes enfermedades. Gran parte del conocimiento empírico, también llamado aranducat, basado en la experiencia del hombre del campo, siguen vigentes en la actualidad, gracias a la transmisión permanente de los mismos de generación en generación. En el vivero de plantas medicinales del Jardín Botánico de Asunción existen variedades de hierbas cuyas propiedades son analizadas por profesionales. Según el ingeniero Germán González, las plantas medicinales son excelentes para el tratamiento de varias enfermedades, como es el caso de la infusión de hojas de romero, que alivia la tos y es buena para el hígado y los espasmos intestinales. Mientras que la manzanilla es considerada digestiva, carminativa y sedante. Estos son solo algunos ejemplos de los principios activos de los pojañaná, como se los conoce en guaraní. También es importante conocer que algunas hierbas pueden ser tóxicas en altas dosis. La ruda, el floripón, el canané, belén belén, agosto potui, catay, el estramonio. O sea que hay muchas especies, hay nativas introducidas, ¿verdad? El laurel rosa es una planta común de jardines, pero que antiguamente se usaba para el tratamiento de problemas de parásitos de la piel. Y esto es muy tóxico, ¿verdad? Hubo ya un caso hace, no sé, 20, 30 años atrás, en Campo Grande una pareja de ancianos tomó en el mate y a pocos minutos fallecieron. O sea que hay muchos de ese tipo. Y también hay plantas que su consumo prolongado provoca un perjuicio al organismo, ¿verdad? El caso de borraja, por ejemplo, que produce problemas hepáticos, ¿verdad? Cuando se lo usa así en forma prolongada, ¿verdad? El agosto potui es uno de ellos que, según estudios realizados, contienen productos, o sea, principios activos cancerígenos en el uso prolongado, ¿verdad? Entonces es acumulativo y eso va produciendo daño al organismo. El vivero está abierto al público interesado en conocer las propiedades de las plantas. Este es un lugar público, ¿verdad? Y le invitamos a toda la gente interesada en los temas de plantas medicinales, en lo que respecta a la identificación, al cultivo, a la cosecha, todo eso, porque le vamos a poder dar alguna explicación o todo lo que nosotros aprendimos. Muchos nos han escrito para saber las propiedades de la banana. Bien, nosotros acá tenemos la banana carapé, que le decimos aquí en Paraguay, la banana de oro, que lamentablemente se está dejando de producir como corresponde. La banana tiene muchas utilidades. Se utiliza toda la planta, tanto la raíz como el tallo, las hojas, la cáscara y la fruta. La banana tiene una savia en el tallo que es muy, muy bueno conocerla y les recomiendo que aprendan sobre esto porque inclusive tiene propiedades antiofíricas. La banana, en realidad, tiene muchas aplicaciones. La raíz y las hojas y el tallo se utilizan también en la fabricación de papel, en textiles, y la cáscara, que tiene muchas, muchas utilidades y propiedades. De la cáscara se puede sacar y hacer una, se quema esto, se tuesta, después se seca y se quema y de la ceniza, de la cáscara, se hace como un ungüento para tratar, se aplica en las llagas ulcerosas del cáncer y también en aquellos lugares donde es difícil la cicatrización para la gente que tiene problemas de llagas diabéticas, la ceniza de la cáscara seca es muy buena. También se utiliza la parte de la cáscara, esto se utiliza también para dolor de cabeza y si no, si uno está en apuros, para sacar con esta parte de la cáscara la rayadura del lustre del zapato, muchas veces eso. De la fruta es muy importante que ustedes sepan de que tiene muchos hidratos de carbono pero tiene una propiedad muy importante, la banana. El azúcar que contiene la banana es una pentosa que es la lebulosa y no es la fructosa. O sea que esto facilita para aquellos que tienen conflicto con esto, como son los diabéticos o los que tienen problemas en la digestión de algunos azúcares. La banana, ¿cuál es el problema? El problema es que hay que masticarla muy bien. La digestión en realidad de la banana debe hacerse en la boca y no en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? De que hay que masticarla, ensalivarla bien para lograr que no sea pesada. La banana no se lleva con ninguna farinácea, o sea, no se la debe consumir ni con pan ni con cualquier galleta, tampoco incorporarla a las tortas. Es incompatible en la digestión de la banana con los derivados de las harinas. Sí le va bien los jugos de naranja, no el de limón. Es algo que es muy recomendable para ancianos y niños porque tiene mucha energía. Habrán visto esos gordos japoneses que luchan, pues esa panza que tienen no es de grasa sino de músculo y se logra mucho con lo que es el consumo de banana, ya que es muy bueno en potasio lo que es recomendable para los calambres musculares. El consumo de banana es muy bueno. ¿Se puede hacer dieta con banana? Se puede hacer. Y se lleva muy bien con la leche. Recuerden, no muy bien con las harinas. En el bloque de sorteos tenemos nuestro tradicional de Juego de Jardín y con los amigos para los amigos, Tadeo hizo armónica, arreglos y orquesta, Oscar Fernández. Material muy bonito, es lindo para escucharlo. Y una historia de marzo paraguayo escrito por Víctor A. Segovia Ríos. Material editado por ABC Color. Vamos a ver a quién le toca este pequeño combo. Y es para Ladislao Acosta. Un 5% de la soja y el maíz fue recultivado en varias parcelas que fueron removidas tras la pérdida de unas 800.000 hectáreas del rubro. Así lo informó el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná, ingeniero Rubén Zanabria. Indicó que solo un 10% se cosechó de las plantaciones anteriores que fueron afectadas por la sequía. Con más de 500 programas, ABC Rural está con ustedes y nos pone muy contentos. En el campo está nuestro futuro. Y recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural durante estos 500 programas ha enfocado temas de todo tipo para que usted, de una u otra forma, tenga los conocimientos que la gente que trabaja en el campo ha puesto en nuestras pantallas. Gracias por estar con nosotros y queremos que sigan en ABC Rural porque en el campo está nuestro futuro. ¡Suscríbete al canal! Si desea participar de los sorteos de CDs y enciclopedias editadas por ABC Color o hacernos llegar sus inquietudes, sugerencias y comentarios, escríbanos apuntando sus datos a esta dirección. Le recordamos que puede acceder a las informaciones del suplemento rural ingresando a nuestro sitio en internet www.abc.com.py barra rural ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.